Amigos, amigas, ¿cómo están? Hoy vamos con una comparativa Moto G24 vs Moto G24 Power Hermanitos, ¿pero qué tendrán de distinto? Llegas a la tienda y dices ¿Está el 24? ¿Está el 24 Power? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la diferencia? Pues este es el video en el cual encontrarás la explicación Recién lanzados los dos equipos muy similares y lo único que los diferencia es la palabra Power G24 vs G24 Power En todo caso, son Motorola son de esa buena línea de esa gama calidad-precio y aquí vamos a ir viendo algunas de sus características De entrada, hablemos un poco de su aspecto físico y para eso, voy a quitarle el protector de silicona lo teníamos por aquí puesto En este caso, ese protector de silicona no nos deja ver bien esto Vemos unos equipos muy similares en tamaño Fíjense que son muy, muy similares Este lo tenemos un poco más pesado 197 gramos vs 181 gramos Igual siguen siendo equipos muy livianos muy de las mismas características Y en cuanto a diseño en este caso tenemos un equipo un poco más recto en sus bordes El G24 un poco más redondeado en sus bordes para el G24 Power Personalmente, me gusta más el estilo del G24 solito y en este color que este es un gris aquí dice el gris acero es un color interesante en este caso tenemos el celeste glaciar es un azul un poquito más azul celeste un azul matizado pero en los dos debemos rescatar una cosa y es la textura de la parte de atrás son suaves, son mate no se quedan nuestras huellas pegadas allí y además está el tema de cómo se mezclan módulo de cámaras vs el resto del cuerpo matizado, suavecito, lindo me gusta, me gusta en ese caso unos equipos que son compactos que se sienten bien y que además en esa gama calidad-precio con este diseño vale la pena considerarlo hablemos un poquito del rendimiento de los dos equipos Moto G24 Power vs Moto G24 los dos, ambos van a estar con el mismo procesador el MediaTek Helio G85 los dos funcionan con el mismo procesador y en eso no vamos a tener ninguna variación entre ellos pero si vamos a tener en temas de rendimiento con dos cosas importantes o una mejor en cuanto a el rendimiento o las características de rendimiento y es en cuanto al tamaño de su memoria RAM para el G24 vamos a tener 4 para el G24 Power vamos a tener 8 tamaño de ROM 256 o sea capacidad de almacenamiento 256 para los dos una diferencia de 4 de RAM en este 8 de RAM en este y además algo adicional y es que Motorola incluye algo que llama el RAM Boost aquí lo tenemos este RAM Boost que viene destacado en las dos cajas tanto en la del G24 como la del G24 Power lo que nos permite básicamente es tener equipos que aprovechan un poquito de la capacidad de almacenamiento para darle un poco más de memoria RAM en este subiríamos a 16 en este nos quedaríamos con 8 mayor rendimiento en esto por supuesto un 24 más Power no les había mencionado el tema de la pantalla de nuestros equipos la pantalla es similar en los dos en G24 y G24 Power es de 6,56 pulgadas es pantalla IPS LCD ambas de 90 de taza de refresco notarán ustedes algo y es el tema de la proporción pantalla cuerpo y es que tiene acá un borde un poco más grande vean ustedes la proporción pantalla cuerpo es de 84.9% más baja que en otros equipos porque pues tenemos unos bordes más grandes para esta pantalla de 6,56 pulgadas y además una resolución de 1612 por 720 píxeles para ambos equipos eso por el lado de su pantalla una pantalla que se ve bien se ve bien los contenidos para que disfrutes ahí de todo lo que quieras y ahora en cuanto a cámaras los dos tienen dos cámaras el lente principal es exactamente igual 50 megapíxeles apertura 1.8 es angular y otro de 2 megapíxeles apertura de 2.4 macro cámaras exactamente iguales y en este caso cuando hablamos de la cámara selfie integrada en la parte superior en el centro esta es de 8 megapíxeles interesante ahora hablemos de tema de parlantes los dos tienen Dolby Atmos es un sonido que nos mejora la calidad de sonido los dos lo tienen incorporado los dos tienen sonido estéreo tanto en la parte inferior con sus parlantes como en la parte superior con el auricular y los dos integran también esto que vemos por aquí que es el puerto de 3.5 milímetros para audífonos el lector de huella lo tenemos integrado al botón de encendido y apagado un diseño muy similar en los dos en este lado y hay algo muy importante y algo que realmente hace muy característico y distinto a este Moto G24 Power y es el tema de su batería y también su carga rápida en el caso del Moto G24 tenemos 6 mil miliamperios de batería no tenemos muchos equipos con esta capacidad para el G24 solito apenas 5 mil miliamperios es bueno pero digo apenas porque este tiene 6 mil eso marca bien la diferencia entre uno y otro dispositivo y además en cuanto a carga rápida aquí tenemos 15 vatios aquí tenemos 30 vatios de hecho algo que denomina Motorola el Turbo Power Charging carga Turbo Power de 30 vatios que le darán más posibilidades a tu equipo entonces el Moto G24 en ese caso gana por el tema de su batería mucho más poderosa este frente a este que es el G24 solito que les pareció la comparativa Moto 24 G24 Power con cual se quedan obviamente tenemos también un tema de precio entre ellos que hará que ustedes se metan o no se metan la mano al bolsillo por alguno de los dos equipos cual les gustó más en diseño los veo similares me quedaría con este la batería de este me gusta más memoria RAM también no tengo tanto presupuesto bueno hagan ustedes las cálculos y las conclusiones tómenlas ustedes yo ya les compartí la información que deben saber para saber la diferencia entre uno y otro si les gustó este video y no se han suscrito a mi canal cliquen el botón de suscripción y activen las notificaciones todas las notificaciones también compartan denle like y también comenten este video para que siga creciendo el canal por supuesto en todas mis redes sociales Facebook, Instagram, TikTok Threads en X en todas me encuentran como arrobaibanosio y el sitio web que les recomiendo es follow.co para más noticias de tecnología y tendencias digitales nos vemos en una próxima chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!